Vecinas y vecinos, bienvenidas, bienvenidos, vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela. Tenemos otro encuentro, otro encuentro semanal para compartir las respuestas a los casos, a las dudas que ustedes nos envían desde www.micondominio.com o el contacto que hacen a través de nuestras redes sociales. Hoy tenemos un programa sobre la figura fundamental en la vida de un condominio. Hay dos grandes decisiones en una comunidad de copropietarios, la empresa administradora, seleccionarla apropiadamente y también la contratación de nuestra trabajadora residencial o de nuestra conserre, como ustedes prefieran denominarla. En el caso de los trabajadores residenciales hay una nueva ley, hay un contexto que regula esta actividad y por eso hemos invitado hoy a nuestra compañera de equipo en www.micondominio.com a la doctora Tibaira Altuve, ella es abogada, es abogada laboralista y es una experta en la ley de propiedad horizontal en la vida de condominios. Con Tibaira Altuve cada mañana conducimos el programa www.micondominio.com en la radio. Así que es un gusto hoy hablar de las conserjes en los condominios con Tibaira Altuve. Muy buenas tardes Tibaira, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gran gusto escucharte por esta vía. Un gusto estrenar este sistema de comunicarnos con nuestros invitados aquí en www.micondominio.com cada semana y hacerlo contigo. Tibaira, la figura de la conserje de la trabajadora residencial no aparece en la ley de propiedad horizontal. Cuéntanos, ¿qué regulación tenemos, qué normativa existe para la relación entre un condominio y ese trabajador que es fundamental? Mira, a partir del año 2011 se promulgó un instrumento que es la ley para la dignificación de trabajadores residenciales que viene a sustituir el capítulo que estaba previsto en la ley orgánica del trabajo anterior que hablaba sobre la relación como un régimen especial de los conserjes, que así lo llamábamos. Y a partir de esta fecha, que es mayo del 2011, entra en vigencia este instrumento. Es el instrumento base para regular especialmente las labores de los trabajadores residenciales, entendiendo como tal estas personas que se encargan del aseo y la limpieza. ¿Rigen todas las relaciones? No. En principio, solo las normas que se establecen en virtud de la propiedad horizontal y no solo de la propiedad horizontal, sino que también se entiende que todas aquellas personas que en colegios, en institutos, en organizaciones, laboren en el área del aseo y la limpieza, también son regidos por ese instrumento. Pero además de esa ley, existe la ley orgánica del trabajo que rige las condiciones generales, lo que son los horarios de la terminación y del inicio de la relación laboral, vacaciones y todas las demás condiciones de contratación. Entonces, nosotros tenemos una ley básica, una ley especial que rige estas relaciones y también toda la normativa que tiene que ver con el área laboral. Y hablamos de esto también de la LOXIMAT, hablamos de la ley del Seguro Social y todas las demás normativas que puedan estar vigentes. Tibaire, te vamos a pedir un resumen de cuáles son los contenidos más importantes de esta ley que tenemos aquí en el estudio de hoy, que es la ley a la que tú has referido justamente, la ley de dignificación de las trabajadoras y los trabajadores residenciales. Yo le quisiera dar contexto a nuestros televidentes, no es una ley que haya aprobado la Asamblea Nacional, se aprobó por vía habilitante y por eso no hubo proceso de consulta previo, ni con las conserjes, ni con los expertos, ni con los profesionales del área. Es una ley que tiene pues algunas carencias, pero vamos a conocer un resumen de tu mano, Tibaire. Ok, mira, una de las principales innovaciones que trae esta ley es que define la relación, define qué es lo que se entiende por trabajador residencial y lo circunscribe. Además de eso trae un capítulo especial para establecer las relaciones entre el grupo familiar y el resto de la comunidad, cosa que bajo la vigencia de la ley orgánica del trabajo anterior no lo regulaba. ¿Y por qué se hace esta regulación? Mira, básicamente porque a veces le pedíamos el favor al esposo de la conserje de hacer un trabajo o a los hijos de la conserje y el argumento en algunas oportunidades era de que todos vivían en la casa y tenían que prestar servicio para eso. Creo que una de las grandes ventajas fue delimitar que la relación es personalísima, que no tienen inherencia en ellos el resto de los familiares, como de alguna manera se pretendía, aun y cuando pues la relación de trabajo siempre ha sido personal, pero hacerlo obvio me pareció muy valioso. Después establece cuáles son las limitaciones para el trabajo, para el desarrollo de las labores del trabajo residencial. No dice cuáles deben hacerse, pero sí establece el artículo 12 de cuáles son esas actividades que son prohibidas, que no deben hacerse porque exceden el ámbito de lo que es el aseo y la limpieza y inclusive fijan los límites de la relación laboral. También tenemos un capítulo especial dedicado a lo que tiene que ver con la tenencia de la vivienda, la desocupación de la misma y el carácter que tiene la vivienda como una suerte de garantía de pago de las prestaciones sociales. Esto también es una innovación que no contábamos con eso en la ley orgánica del trabajo. Hay otras funciones que pueden ser interesantes establecer, como por ejemplo la prohibición de lo que llamamos la tercerización de la relación de los trabajadores residenciales cuando prohíben expresamente crear empresas, bien sea cooperativas o empresas mercantiles para regir esta relación laboral. Hay una prohibición expresa de tercerizar y se señala que todos los trabajadores que presten servicio directo a las comunidades organizadas en condominio o no necesariamente en condominio, también puede ser, como lo dijimos anteriormente, empresas, organizaciones, ministerios, deben regirse bajo esta normativa. Ahí habla de la terminación, del desarrollo, de la relación laboral. También tenemos un capítulo dedicado a establecer claramente quién es el patrono. O sea, en materia laboral y sobre todo la conserje, a quién nosotros le damos la calificación de patrono. Y existen dos, hay dos artículos que se contradicen, pero la práctica nos ha enseñado que es la comunidad de copropietarios, quien tiene la facultad de dar inicio, de dar culminación cuando existen causales para ello y determinar las condiciones de trabajo. Eso es lo que tiene que ver con el respeto a la relación individual. Hay un capítulo adicional que es la promesa que hizo el Ejecutivo Regional de crear una superintendencia, una organización que pudiera velar por el cumplimiento de estos trabajadores y además de eso, de crear unas fiscalías especiales para atender los casos de los trabajadores residenciales y ocuparse también del tema de la vivienda. Esos capítulos finales, pues realmente ni siquiera, no hemos visto el desarrollo de los capítulos, tampoco hemos visto el reglamento. Ya estamos en el 2020. Eso significa que tenemos nueve años en mora con esta sección de los trabajadores residenciales y que sería muy bueno poder ponerlo en práctica para poder cubrir todo lo que tiene que ver con la asistencia social de los trabajadores residenciales. Tibaira Altuve, experta en derecho condominial, en la ley de propiedad horizontal y abogada laboral, es nuestra invitada de hoy. Preguntas, preguntas por montones sobre la relación con los condominios. ¿De quién es la conserjería? Finalmente, si pasan 20 años, se queda la conserje cuando finaliza la relación laboral. De estas y otras temáticas, vamos a continuar conversando en el segundo bloque de nuestro espacio de hoy. Hoy, conversando acerca de las relaciones entre la conserje y el condominio, en la Junta de Condominio, estamos acompañados de la doctora Tibaira Altuve, desde Valencia, la capital del estado Carabobo. Tibaira, la conserjería, ese espacio que está determinado como un área común, generalmente, en el documento de condominio. ¿De quién es? ¿De propiedad? ¿Se puede alquilar si no tenemos conserje? ¿Qué nos dices alrededor de la figura del espacio físico, de la vivienda de la conserje? Una de las bondades de esta ley fue dejar muy claro que bajo ninguna circunstancia los trabajos residenciales podrían apropiarse de la vivienda, que es justamente uno de los fantasmas que se dirigió en torno a la ley, que como tú bien dices, no fue una ley consensuada, pero de alguna manera resolvió algunos temas con lo relacionado con los trabajos residenciales. Y una de las ventajas fue determinar que la vivienda podía ser ocupada por el trabajo residencial solamente y durante la vigencia de la relación laboral, y que una vez que esta cesara, debería ser entregada a la comunidad de copropietarios en las mismas condiciones que había sido recibida. De esta manera, nosotros despejamos la duda de que por algún mecanismo legal la vivienda de la conserjería pudiera pasar a ser propiedad de la conserje. Y definitivamente es un área común establecida y definida muy bien por la ley de propiedad horizontal y el documento de condominio de cada comunidad. ¿A quién le pertenece a la comunidad de copropietarios? ¿Pueden ellas enajenarlo, grabarlo, darle un destino diferente al de la vivienda de la conserjería? Definitivamente no, porque hay una prohibición expresa en la ley de propiedad horizontal que sobre todo lo que ha sido destinado a áreas comunes no puede haber ningún tipo de negociación, ningún tipo de contrato que de alguna manera enajene, venda, hipoteque o se constituya algún gravamen. Entonces es un llamado a atención que tenemos que hacer a la comunidad de copropietarios que hemos visto con mucha preocupación, que en virtud de querer, por ejemplo, desarrollar proyectos de plantas eléctricas o pozos de agua profunda, están planificando poner en venta la conserjería y inclusive utilizando el mecanismo de las cartas consultas para tomar la decisión. Es un bien común que su enajenación, su modificación, tendría que tener el 100% de la totalidad, el voto favorable del 100% de los propietarios y ni siquiera aún así podría sortear o poder minimizar o poder derogar el artículo que prevé la ley de propiedad horizontal donde establece que ninguna área común puede ser vendida. Y eso es importante que todos podamos saber esto porque se han alquilado viviendas en este momento desde el servicio de atención de mi condominio.com nos envían casos donde necesitan realizar desocupaciones de la vivienda porque se han alquilado en contra de la ley y justamente cuando ya se alquilan y se entran bajo la figura del contrato de arrendamiento, pues dejan estar bajo la luz de la ley de propiedad horizontal y se somete a la jurisdicción inquilinaria y es mucho más difícil la resolución del mismo. Entonces el fin con el cual fue creada la vivienda, que era darle una vivienda al trabajador para él y su grupo familiar, pues se desvirtúa y comienzan a existir relaciones inquilinarias poco deseadas dentro de la propiedad horizontal. Aire, esta pregunta tiene dos perspectivas. La primera, ¿cuáles son las dudas, los problemas más frecuentes que llegan a ti desde las juntas de condominio? Y ¿cuáles son, la segunda parte, las dudas, los planteamientos más frecuentes desde la conserje? Porque en el portal www.micondominio.com sabemos que te llegan desde los diferentes sectores del país y de los diferentes sectores, de las conserjes y también de los miembros de la junta de condominio. Mira, antes de la pandemia, porque creo que eso tenemos que decirlo claramente, las dudas que llegaban eran en torno, por ejemplo, al plan de trabajo. ¿Cuál era el plan de trabajo que tiene que cumplir con las conserjes? ¿A partir de cuántas unidades de vivienda? ¿O a partir de qué extensión había que contratar un ayudante del trabajo residencial? Habían dudas acerca del pago del salario. Después que inició la pandemia, pues, han venido disminuyendo sensiblemente las consultas que hacen tanto los propietarios como los trabajadores residenciales. Pero, ¿a qué se han circunscrito? Primero, al derecho o al disfrute de las vacaciones durante este periodo de pandemia. Si realmente los conserjes pueden salir de vacaciones cuando son ellos los solicitantes. O si, por el contrario, las juntas de condominio pueden otorgar el disfrute del merecido derecho de vacaciones que tienen cuando se ha cumplido ya el requisito de un año o cuando tienen varias vacaciones vencidas. Y también hemos tenido consultas relativas a cómo solucionar conflictos entre los grupos, entre el grupo familiar del trabajo residencial y los vecinos o los propietarios, porque justamente la pandemia ha sido una suerte de experimentos, digo que es una suerte de experimentos para probar la convivencia. Y si ha existido problemas de convivencia entre los vecinos, entre la junta de condominio y los propietarios, pues también ha existido esto. Y la entrega de la conserjería, la entrega de la vivienda, ¿a quién le corresponde? ¿Cuál es la instancia que debe encargarse de tramitar todo lo correspondiente a la entrega de la vivienda? Porque algunas personas han querido llevar estas solicitudes ante el SUNAVI, cuando el SUNAVI, la superintendencia nacional de vivienda, no es el órgano competente, sino que la vivienda es un elemento derivado de una relación laboral y al momento de la terminación, vencido el plazo para la entrega de la vivienda, que son 90 días después de haber cancelado la totalidad de las prestaciones sociales como un periodo de gracia que le ha concedido el legislador, son los tribunales laborales los encargados de velar por el cumplimiento de este contrato de trabajo. Porque aunque no esté escrito, la entrega de la vivienda es una obligación legal prevista en la ley para la dignificación de trabajadores residenciales y todo lo relativo al cumplimiento de estas obligaciones tiene que tramitarse por el Tribunal Laboral de la Jurisdicción. Regresamos después del corte con Tibair y Altuve con dos temas de mucho interés para ustedes. El primero, ¿cómo se termina? ¿Cómo es el proceso para rescindir el convenimiento laboral con nuestra conserje? Y en segundo lugar, ¿cómo hacemos para retener a nuestra conserje si queremos que nos dé un servicio de calidad en estos tiempos de hiperinflación y dolarización? ¡Acompáñennos! ¡Ya regresamos! Seguimos con la experta laboral Tibair y Altuve conversando de las relaciones entre condominios y sus trabajadores residenciales y sus conserjes. Tibair, ¿cómo se finaliza? ¿Cuál es el procedimiento apropiado para terminar, para concluir una relación con una conserje en nuestro condominio? Mira, una relación laboral con el conserje se termina por voluntad de la trabajadora o del trabajador. Esta es una de las primeras causas. Y cuando es por voluntad de la comunidad de copropietarios, tiene que existir una causa justa previamente calificada ante la Inspectoría del Trabajo. Porque, como bien sabemos, tenemos un procedimiento de inamorbilidad laboral y ya hay un régimen de estabilidad absoluta con el cual no pudiera canjearse el pago de una indemnización doble a cargo de una renuncia como se podía hacer en tiempos atrás. Entonces, si en algún momento el trabajador comete un acto o una falta que pueda ser calificada, la asamblea de copropietarios o los copropietarios reunidos en asamblea tienen que tomar la decisión de ir a las instancias administrativas a solicitar la calificación, contratar un abogado que los represente en este acto, y una vez iniciada la calificación y obtenido el permiso correspondiente de la Inspectoría del Trabajo o la autorización correspondiente, ahí sí entonces se procede legal y válidamente a terminar la relación laboral. Pero además de eso, también existen los acuerdos, las transacciones pueden ser posibles siempre y cuando se plantean dentro de la instancia administrativa, porque existe la transacción, las mutuas concesiones, y por supuesto si el trabajador también está cansado, no tiene interés en seguir prestando su servicio, puede haber un acuerdo siempre dentro del marco de la ley. Voy al caso opuesto, tenemos una buena trabajadora residencial y queremos retenerla, tiene simplemente la vivienda con sus servicios y un sueldo básico y el bono de alimentación, ¿qué recomiendas Tibaira Altuve? Mira, una de las cosas que recomendamos es pensar en la idea de un salario emocional, yo creo que eso sería muy válido para ocuparse de la conserje de su trabajador y también de su grupo familiar, que ese salario emocional, que es un buen trato, es la consideración de vida, a lo mejor reunir entre todos algunos alimentos para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida, una buena alimentación y además de eso, permitirle algunos beneficios como un buen seguro médico para ellos, para sus hijos, pensar en a lo mejor los principios de año escolar, poderle dar los útiles escolares cuando son necesarios y además de esa situación, poder tener las cosas claras. Cuando hablamos de las cosas claras, es que pueda tener su plan de trabajo, las horas destinadas para no solamente el desempeño de sus labores, sino también para su recreación, para su descanso. Gracias, Tibaya, gracias por habernos acompañado en este programa especial con tu presencia para hablar de este tema de los trabajadores residenciales. Recuerden, ustedes pueden hacernos llegar sus casos, sus dudas a través de www.micondominio.com, estamos a sus órdenes en las redes de Micondominio.com y muy especialmente en el canal de YouTube donde se publica este programa y casi 200 videos con las respuestas a las preguntas más frecuentes. Lunes y jueves, productos y servicios para condominios en los foro chat y una vez al mes un encuentro nacional de juntas de condominio. Los esperamos la próxima semana para hablar de casos y cosas de condominio, aquí, aquí en Globovisión. Gracias.